Escrituración de 109 viviendas hoy aquí en Santa Rosa. Bueno, muy contentos hoy de estar en Santa Rosa con el alcalde, con Ramiro Azor. Estuvimos recorriendo el municipio y luego vamos a seguir recorriendo, pensando y proyectando una serie de obras y de trabajos para desarrollar la localidad. Y hoy, sin duda, un día importante, lo que tiene que ver con las escrituraciones. Sobre todo la escrituración lo que tiene que ver es con el cierre del ciclo y el pasaje de la titularidad a las familias. Pero, sin duda, siempre es importante poder seguir articulando y generando desde el gobierno local, desde la Intendencia, en conjunto con el Ministerio, y en este caso con MEVIR, la sinergia tan necesaria y tan importante junto a la comunidad para lograr, primero, el sueño del acceso a la vivienda y lo que implica poder acceder a un derecho humano, de nuestro punto de vista, y una política esencial, una política social, así lo concebimos. Y sobre todo en un contexto actual donde cada vez más uruguayos plantean la necesidad de poder acceder a una vivienda y el poder avanzar en este sentido es muy necesario y muy importante. Y ni que hablar en esta zona del departamento. Poder generar acciones para que la gente pueda acceder y acceder a la vivienda y acceder a los servicios en la localidad donde uno nació, donde se quiere desarrollar, es decir, tener que mudarse o trasladarse a otro lugar por trabajo, por estudio, es fundamentalmente importante para nosotros. Entonces, un día de alegría, un impas para renovar esfuerzos, tomar aire y seguir trabajando para seguir generando mejores condiciones para los canarios. Y luego viene una etapa que es lo que viene para adelante. El gobierno de Canelés tiene el compromiso de seguir trabajando fuertemente en infraestructura, en obras y en el acompañamiento con la gente, no solo lo que tiene que ver con la vivienda y la escrituración, sino lo que tiene que ver con el hábitat, lo que tiene que ver con los servicios y lo que genere mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas de Canelés. ¿Es un desafío constante por parte de la Intendencia? Porque, bueno, los vecinos reclaman en forma permanente y necesitan también tener, bueno, sus mejores comodidades. Nosotros seguimos articulando porque estamos convencidos en el rol del Estado y estamos convencidos que hay que invertir. Estas son de las políticas públicas que requieren inversión y que requieren recursos y seguimos dialogando con el Ministerio y seguimos dialogando con las autoridades nacionales, sobre todo en un contexto socioeconómico muy complejo, lo cual nos tiene que poner a todos alrededor de una mesa y esto tiene que ser una política de Estado, una política de Estado que dé respuesta a las necesidades de la gente y poner ese objetivo por delante de cualquier otra distracción que pueda haber.